Oh, en serio, me parece súper fuerte Lo subrayo, lo subrayo Lo subrayo Lo subrayo ¡Vale, coñón! ¡Fue, le cambia yo, si no pija! ¡Ah, vale! ¡Vale, coñón! ¿Está me voy a fronar? ¡Oh! ¡En la es! ¡Está me lo he pido el libro de aquí a ver! ¡En la es! ¡En la es! ¡Se les proyecta! ¡Es, es! ¡Es despojo! Es despyedad, es despojo! ¡Es despojo! ¡Hola! Oh, ¿qué estás mal al otro de acá, pobre? ¡Eso! ¡Eso es el mio net! ¡Oh! ¡Eso es el mio frito! ¡Mira a qué le pones infernadas! ¡Eso! ¡Yo no sé cómo puedo ir! ¡Opa! ¡Grabajo! ¡Sobre se le puso a la cámara con este de... ...una pregunta más! ¡Ay! ¡El va a parir! ¿Tú vau ver estos programas? ¡A dónde? ¡No! ¡Que os hagan a la hora del clon! ¡Más ruta! ¿Quién lo leces tú? ¡Más burrera no leces tú! ¡Ey! ¡Más burrera no leces! ¡No! 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 ¡Buenos! ¡No! ¡ 클� Questions! ¡Un ALtren! ¡E! ¡Es! ¡Fハハ! ¡Es! ¡Que?! ¡Estas suena! ¡Pues! ¡Ai! ¡Ai! ¡Pues! ¡Si! Pero lo preparaba a la vez... ¡Ah! ¡Ay! ¡¿Ay! ¡¿Qué?! ¡U impurities tú! ¡U impurities yo! ¡U imp rubbish! Cada vez hablo aquí. ¡PORSE CON meva. ¡iktad lo que! ¡V Pv a dijo! ¡PORQUE! ¡yin a en la esp Babe! ¡ckele catrotaoo! ¡Que jumb title! ¡b East! ¡U 풀 tiene, ayuda! ¡Aquí! ¡ oh! ¡Ytag Bueno! ¡Ah, eh, eh! 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 ¡Ahhh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah! ¡Ah, eh, eh! ¡Viva España! Yo soy el canchador de Portabella. Seguen, seguen Eh, baby